Como Tribunal de Justicia, los jueces emitieron órdenes de arresto. Su ejecución depende de la cooperación internacional. A Putin nadie lo arrestará, él arrestará a todos. Esta es una decisión histórica que conducirá a una rendición de cuentas histórica. El jefe del Kremlin, el todopoderoso Vladimir Putin, es oficialmente sospechoso de ser un criminal de guerra para la Corte Penal Internacional. Los jueces han revisado la información y las pruebas del fiscal y han determinado que existen acusaciones creíbles contra estas personas por los presuntos delitos. Los delitos son la deportación y transferencia ilegal de niños de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, que constituyen crímenes de guerra. La orden no es solo contra Putin, también contra María Liova Velova, comisionada para los derechos del niño de Rusia, quien este viernes ironizó con los secuestros y adopciones ilegales de cientos de niños ucranianos. Es muy bueno que la comunidad internacional haya valorado nuestro trabajo para ayudar a los niños de nuestro país, que no los dejemos en las zonas de guerra. El exmandatario ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, fue aún más categórico. No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel. La CPI lleva más de un año investigando en terreno y a través de cientos de testimonios los posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos por Rusia en Ucrania. Pero Moscú nunca ratificó su membresía a esa corte y en 2016 reiteró su firma del Estatuto de Roma, que la rige. Rusia, como varios estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula y sin efecto para la Federación Rusa. 123 países reconocen al tribunal y deberían ejecutar el arresto en caso que Putin viajara a su territorio. Es poco probable que se arriesgue, pero la corte envía una clara señal. Que se detengan los crímenes, que esto tenga esta orden de arresto, tenga un efecto en la oficialidad rusa. Y que esos crímenes de guerra implican a Putin, a los jerarcas y hasta el último soldado raso. Si no es la Corte Penal Internacional, se crearán otros tribunales. Y esto podría durar décadas. Hasta hoy se persiguen los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Un día antes de la decisión de la CPI, una investigación respaldada por la ONU concluyó que Rusia ha cometido una amplia rama de crímenes de guerra en Ucrania. Homicidios dolosos, tortura, trato inhumano, confinamiento ilegal, violación, así como el traslado y deportación ilegales. La orden de arresto contra Putin fue celebrada por los gobiernos de Ucrania, Reino Unido y la Unión Europea. Mientras un día antes, en Chile, su figura era duramente criticada por destacados disidentes rusos. Lo que tienes es un Pinochet con mucho más dinero y armas nucleares. Putin no se refirió a su orden de arresto, la tercera en la historia de la CPI contra un mandatario en ejercicio, tras las de Al-Bachir de Sudán y Gadafi de Libia. Mientras Polonia y Eslovaquia enviarán aviones de guerra a Ucrania, la orden judicial estrecha el cerco político y diplomático de Putin y opaca la anunciada visita de su socio más importante a Moscú la próxima semana, tanto presidente chino Xi Jinping.